Buenos días, encantada de que estéis hoy todos aquí y desde luego orgullosa de esta mesa. La verdad es que antes decía el consejero de Educación que la normalidad debe ser lo que triunfe, la coordinación y el sentido común, ante todo, aunque no siempre sea el más común de los sentidos, como se suele decir. En este caso creo que se han puesto valores muy importantes encima de la mesa, necesidades claras y contundentes que van a permitir al sector avanzar y desde luego las que a nosotros nos hace especial ilusión porque coinciden prácticamente en su totalidad precisamente con este nuevo modelo de trabajo. ...esta mañana hasta aquí, desde luego a todos los ponentes de la mesa, al moderador, al sector, que es para quien trabajamos, para quien hacemos esto y a quien queremos ayudar con estas iniciativas, agricultores, ganaderos, asociaciones, cooperativas, organizaciones profesionales agrarias, sin ninguna duda, la industria agroalimentaria y la asociación Vitartis, que lo recoge a todos nuestros artesanos que también están aquí. Todos los miembros de las universidades, rectora, muchas gracias por estar aquí, vicerectores de investigación, universidades públicas y privadas vinculadas siempre al sistema de investigación. A todos los directores y generales y altos cargos de otras consejerías, a la agencia de innovación, de industria e innovación. A los centros privados y tecnológicos, investigadores, a las entidades financieras, a todos y fundamentalmente al equipo de investigadores que trabajáis día a día para que la innovación sea una realidad, para que el sector tenga el futuro que merece. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acudir. Me consta que tampoco os hemos avisado con mucho tiempo, pero sabéis que me gusta tener las cosas claras, saber que el proyecto está rematado y después ya poderlo contar. Eso hace que a veces los plazos no sean los que nos gustaría a todos. Efectivamente, nos hemos planteado al principio de la legislatura un objetivo muy claro y es la competitividad del sector. Quizá una de las claves fundamentales para esa competitividad y en la que estamos centrándonos en este momento sea precisamente el analizar desde abajo el sector, el hablar de innovación, el hablar de investigación para alcanzar esa innovación. Queremos ser competitivos, debemos ser competitivos porque estamos en un mercado global. Además, Castilla y León tiene unas características especiales como comunidad autónoma y, desde luego, en el sector agroalimentario. Características que hacen que seamos prácticamente un catalizador de todo lo que debe ser la innovación en Castilla y León. La industria agroalimentaria, el sector en su conjunto, representa el 11% del PIB. Pero es que, además, es la base y el futuro del medio rural, de un medio rural en el que tenemos nada más y nada menos que el 14% del empleo y por el que queremos apostar, por el que estamos apostando para que siga siendo ese motor de la economía y ocupe ese puesto que merece. Pero es cierto que Castilla y León, el sector agroalimentario, tiene unas características especiales y diferenciales en cada uno de los agentes y de los elementos de la cadena de valor. A todos y cada uno de ellos debemos atender y todos y cada uno de ellos deben estar integrados en este nuevo modelo de investigación. Es cierto que tenemos un sector primario que necesita mayor coordinación, que necesita avanzar en investigación para producir y ser más competitivo. Es cierto que tenemos un sector empresarial caracterizado fundamentalmente por pequeñas empresas artesanas, pymes o micropymes. Y es cierto que tenemos que adaptarnos cada vez más al mercado, a esa estructura generalizada, a ese mercado global que ha salido en ese porqué en la mesa de trabajo anterior. Estamos en un proceso de internacionalización y de globalización del que no nos podemos olvidar. Tenemos nuestra propia estructura, tenemos nuestras propias características y con eso tenemos que trabajar, porque también son nuestros valores. Eso deben ser nuestras oportunidades y tenemos que trabajar para ocupar ese lugar que nos corresponde en el mercado internacional, en ese mercado globalizado. Y lo tenemos que hacer primero porque es nuestro espacio legítimo, tenemos capacidad para hacerlo, tenemos productos de calidad, sabemos trabajar, tenemos empresas, tenemos un sector agricultor y ganadero que trabaja con profesionalidad, con muchísima profesionalidad, con un dimensionamiento mejor que en otras comunidades autónomas, aunque todavía no sea el óptimo. Pero sobre todo lo tenemos que hacer porque si nosotros no ocupamos ese espacio, otro lo va a hacer por nosotros y ya no estaremos a tiempo. Por eso es tan importante que empecemos a cambiar el modelo de trabajo, que empecemos a pensar en medidas que nos permitan avanzar en esa innovación, avanzar en esa investigación con un objetivo claro, la competitividad. Tenemos instrumentos, lo ha comentado el consejero de Educación anteriormente, estamos apoyados por una estrategia a nivel europeo, la Estrategia 2020. Tenemos instrumentos estructurales a nivel nacional, como esa Estrategia Española de Ciencia y Tecnología 2013-2020. Pero sobre todo tenemos una estrategia propia en nuestra comunidad autónoma en investigación e innovación, la RIS 3, de la que ya hemos hablado aquí anteriormente. Lógicamente, las administraciones debemos ser, junto a los productores y junto a las empresas, protagonistas de esa innovación. Tenemos que ser quienes impulsemos esa competitividad. Debemos buscar la innovación regional en nuestro sector para alcanzar esa competitividad global. Y lo debemos hacer, además, en la búsqueda de la unión, sin dispersarnos, buscando cómo responder conjuntamente a los retos a los que se enfrenta el sector. Lógicamente, obteniendo beneficios tangibles, también se ha dicho en la mesa, tangibles en competitividad, ofreciendo servicios a la demanda, ofreciendo aquello que demanda el mercado. Buscando esa asociación indisoluble ya entre lo que producimos y lo que el mercado quiere tener, sabiendo cómo hay que transformarlo. Este es el modelo de trabajo con el que hemos iniciado la legislatura, buscando estas plataformas de competitividad en el sector agroalimentario de Castilla y León. Plataformas de competitividad y productividad que tienen como eje fundamental y horizontal, precisamente, esta estrategia de investigación y de innovación en la que ahora estamos trabajando. Debemos acortar el ciclo de innovación. No pueden pasar tanto tiempo desde que hay una idea hasta que se materializa y genera beneficios. Es fundamental acortar esos ciclos. Pero, además, debemos aprovechar todo el talento que tenemos. No puede ser que estemos, independientemente, creando lo mismo en muchos centros, investigando y teniendo la misma necesidad sin ponerla en común. Debemos aprovechar, retener e incrementar el talento de los emprendedores, de las empresas, de los agricultores, de los ganaderos. Hoy lo hemos visto perfectamente en la mesa anterior. Castilla y León tiene mucho talento. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que ser capaces de poner en común resultados, objetivos, necesidades. Pero, sobre todo, las ideas. Cuando empezó la legislatura, con este objetivo, buscando la competitividad, viendo el análisis de los mercados, empezamos a analizar cómo estaba en este momento la investigación. Cómo se estaba investigando en Castilla y León. Es una de las áreas fundamentales de la consejería a través del ITACIL. Y nos encontramos con que hay muchos centros, muchas potencialidades, pero que cuando alguien quiere materializar una idea, se encuentra precisamente con ese volumen de centros, con esa idea, pero en un laberinto. No sabe dónde tiene que acudir. Acude al CSIC, acude a las estaciones tecnológicas, acude a grupos de investigación universitarios, a LINEA, a CTM, a Indiotec. Tenemos potencial. Hay personas, empresas, agricultores, ganaderos, que tienen ideas. Vimos que efectivamente esto existe. Se pueden dirigir a uno o a varios centros si encuentran la salida. Vimos, ya no solo desde el punto de vista del ciudadano, sino desde el punto de vista de la estructura de investigación en ese momento, cómo se estaba desperdiciando esfuerzo sistemáticamente. ¿Por qué? Porque cada idea, en ocasiones, tenía una dirección. ¿Quién encontraba? ¿Quién podía investigar esa idea? ¿Quién la podía aplicar? En otras ocasiones, no encontraba su salida, no sabía dónde acudir. Y posiblemente fuera una estupenda idea, que alguien tenía capacidad para desarrollar. En otras ocasiones, lo que hemos visto es que desde varias unidades diferentes, desde varias empresas, desde varios agricultores, desde varios ganaderos, surgía la misma idea. Entre ellos no lo sabían. Cada uno intentaba desarrollarla por su cuenta. Incluso dentro de los propios centros, dentro de la propia administración. No voy a poner ejemplos ajenos. Estamos investigando en diferentes… en el mismo proyecto, diferentes unidades. Pero también hay proyectos que nadie tiene capacidad suficiente para desarrollar. Si uniéramos los centros, posiblemente sí. Si uniéramos las capacidades que tienen los centros, posiblemente sí. El esfuerzo tecnológico individual, al final, no tiene los resultados óptimos. Vemos cómo mucho de ese esfuerzo quedaba absolutamente perdido. Ideas independientes, un análisis de la situación desde el punto de vista de quien tiene la idea y quien quiere investigar. Y desde el sistema que estábamos utilizando hasta este momento para la investigación. ¿Qué hicimos? Ponernos a analizar, a buscar analizar la situación del sector. Analizar la situación del sector, como bien sabéis, preguntando fundamentalmente. Muchos de vosotros que habéis estado por mi despacho, os he preguntado yo misma en qué estáis investigando, qué necesitáis, en qué pensáis que os podemos ayudar. En algunas ocasiones han sido casi interrogatorios y con algunos de vosotros que tenéis muy buenas ideas, he hablado dos y tres veces y eso hay que agradecerlo. Y a la mayoría os he derivado, al director de investigación de LITA, a Pablo, al que quiero agradecer, igual que a todo su equipo especialmente, la implicación en el desarrollo de este proyecto. Al final ha sido el equipo quien ha desarrollado este análisis serio y riguroso de no solo el modelo de trabajo, sino de las necesidades que tiene Castilla y León, el sector agroalimentario de Castilla y León, y las capacidades que tiene el sector agroalimentario, la anterior, por favor. La identificación de las necesidades que tiene el sector, la identificación de las capacidades, porque hay capacidades, cómo desarrollamos con lo que tenemos y lo que necesitamos, la investigación y la innovación y cómo conseguimos aprovechar, bajo el paraguas de la RIS 3, es que todo esto dé como resultado la competitividad. Hablábamos, en primer lugar, de ese análisis de necesidades, de esa identificación de capacidades, consultando con todos los que habéis querido aportar ideas y haciendo el análisis previo de la situación que hemos visto. La conclusión ha sido que hay que trabajar, y es una conclusión abierta, es la primera conclusión sobre esto, seguramente se pueda avanzar y deberemos seguir avanzando, seguir estudiando el modelo, como modelo inicial y abierto a todas las sugerencias y mejoras de forma permanente que es. Hay cinco áreas identificadas como cinco líneas clave para la investigación. Hay que investigar en producción agrícola, hay que investigar en producción ganadera, hay que investigar en industria alimentaria, hay que investigar, efectivamente, en el aprovechamiento de los recursos, y aquí los compañeros de la Consejería de Fomento tienen mucho que decir, en bioeconomía, y hay que investigar en desarrollos tecnológicos y TICs desde el punto de vista de la investigación aplicada, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de los recursos humanos y también desde el funcionamiento administrativo del sector. Cinco áreas que, lógicamente, tienen un desarrollo en programas, líneas, sublíneas, pero, sobre todo, que desde el primer momento tienen indicadores claros de resultados. Sabemos dónde queremos llegar. Entre medias, definición total de líneas, sublíneas, programas e indicadores para la producción agrícola, para la producción ganadera, para la bioeconomía, para la industria agroalimentaria y para las TICs. Resultado de este primer análisis vinculado a lo que ha sido nuestro inicial análisis de necesidades. Una nueva forma de entender lo que hay que hacer. Una evaluación absoluta. ¿El mapa, por favor? Bueno, pasa si quieres. Prefiero tener yo el mando, porque si no... Cinco áreas, doce líneas, treinta y dos sublíneas, noventa y dos programas y doscientos cuarenta y ocho indicadores. Cualquier proyecto investigador que se ponga en marcha colgará de alguno de estos noventa y dos programas y tendrá la medición correspondiente. Con esto llegamos al mapa, realmente, en el que, como os decía, se ha evolucionado de la verticalidad hasta este momento. O se investigaba en agricultura, o se investigaba en ganadería, o se investigaba en industria alimentaria, o en bioeconomía, o en tecnología. Pero hemos visto que el sector ganadero necesita de la tecnología, necesita estar asociado al desarrollo de la industria, necesita tener un control de la huella de carbono, de los consumos y de la sostenibilidad de su explotación. Y necesita adaptar lo que produce a lo que demanda la industria alimentaria. Por lo tanto, hemos evolucionado de esa investigación vertical hasta este momento a una investigación en la que se desarrolla en esos cinco bloques los modelos y programas, líneas, en sentido absolutamente horizontal, en un modelo de matriz, en un modelo en el que, además, hemos combinado, hemos pasado de ese análisis al mapa que acabamos de ver, hemos identificado también las capacidades que tiene el sector. Identificadas las necesidades, lógicamente, hay que saber si tenemos capacidad para hacerlo, si sabemos, tenemos centros suficientes en la comunidad. Yo creo que está más que demostrado y es más que conocido que solo en Castilla y León, y no tendríamos por qué circunscribirnos al espacio territorial a la hora de investigar y de colaborar con otros agentes. Hasta 59 capacidades identificadas. Estamos hablando de 59 capacidades dependientes de las diferentes consejerías, del sistema científico universitario, de los organismos públicos de investigación, dependientes del Estado, de titularidad mixta, dependientes de la propia consejería o de otras consejerías, o de participación privada. Centros, laboratorios, estaciones tecnológicas, unidades de investigación, plantas de procesos. Por lo tanto, creo que no hay que demostrar que tenemos investigadores organizados y en espacio suficiente como para dar respuesta a las necesidades que en este momento tiene el sector, siempre y cuando seamos capaces de hacerlo de un modo diferente, de coordinar y de sumar las capacidades que tenemos y de orientarlas a las necesidades del sector. ¿Cómo lo hemos hecho? Con una simple matriz. Cruzando necesidades y capacidades. En un modelo en el que, lógicamente, las cinco áreas identificadas a la hora de investigar en el sector agroalimentario coincidan con los agentes que tienen capacidad para desarrollarlo. El resultado es precisamente esta matriz que, en este caso, en el caso de investigación, cambiamos. En lugar de ir de modo… Pasa el anterior, por favor. En lugar, como veíamos, las necesidades iban verticales, las hemos pasado horizontales. En este caso, realmente, lo que se hacía era actuar de modo horizontal en la investigación. Agricultura solo investigaba en agricultura. Tecnología solo investigaba en tecnología. Cada quien investigaba con las capacidades que tenía cada centro de una forma absolutamente horizontal. Como se ve, hay capacidades suficientes como para investigar en las diferentes áreas y necesidades que tiene el sector, combinándolo, desde luego, y buscando una metodología de trabajo diferente. Un ejemplo muy claro de, en el sector de la industria agroalimentaria, las capacidades que tiene identificadas en el mapa la Consejería de Agricultura, las universidades, Burgos, León, Salamanca, Valladolid, los organismos públicos, las capacidades de centros privados y en las diferentes provincias de la comunidad autónoma. ¿Tiene sentido que todos investiguemos en lo mismo, al mismo tiempo y de forma independiente? Pues, lo puede tener, pero eficiente no es. Tenemos que buscar la eficiencia para el sistema, para el sector y para cada uno de los usuarios que lo puedan necesitar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando y diseñando un nuevo modelo de trabajo. Un modelo de trabajo, lógicamente, que evolucione de las ideas independientes a un engranaje, del que formen parte como eje empresas, productores e investigadores. Un sistema engranado que queremos que sea participativo. Yo al principio decía que es un sistema en el que empezamos a trabajar, hemos identificado las primeras necesidades y las primeras capacidades, pero tenemos que seguir incorporando iniciativa y mantener permanentemente vivo este modelo de trabajo. Todo el sector, todo aquel que tenga algo que aportar o una necesidad, debe participar para mejorar el sistema y para que realmente dé la respuesta que pretendemos. Se debe actuar de forma coordinada, sin ninguna duda, coordinando el trabajo de los diferentes agentes que pueden trabajar en un mismo proyecto. Podemos perfectísimamente buscar esa alineación, compartir investigadores de diferentes centros si tenemos el proyecto absolutamente identificado. Un proyecto no tiene por qué ser idea solo de una entidad, solo de una empresa. Incluso, siendo idea de una empresa, puede haber muchas otras a las que le venga muy bien tener esa información. Creo que antes se decía en la mesa también cómo el modelo podía ser exportable. Hay que trabajar de forma coordinada, de modo que, una vez identificado el proyecto, identificada la necesidad de avanzar en esa línea de investigación y de innovación, identificados todos los agentes, todas las entidades que lo pueden desarrollar, los laboratorios, los equipos de investigación, diseñemos un procedimiento de trabajo absolutamente integral, de modo que cada quien, quien mejor sepa desarrollar cada fase del proyecto, será quien lo vaya a desarrollar. Identificamos la necesidad, identificamos quiénes pueden ser los que pueden desarrollar de un modo más eficiente y más eficaz y más rápido ese proyecto, nos coordinamos entre nosotros para hacerlo y lo ponemos al servicio del sector en el menor tiempo posible y de la forma más ajustada a las necesidades del mercado. Lógicamente, esto redunda en la optimización del sistema de investigación redunda, en la mejora de las capacidades redunda, en el aprovechamiento del talento, porque será un sistema mucho más atractivo también para nuestros investigadores, que verán cómo el esfuerzo de su trabajo se materializa con una agilidad y una rapidez y llega directamente al sector. Ese es el objetivo, trabajar de forma coordinada, trabajar de una forma integral, optimizando los procesos y agilizando todas las piezas de ese engranaje en el que productores, empresas e investigadores son el eje principal del modelo. Un ejemplo, el agricultor, todo esto son líneas que están en el mapa, lógicamente. Un agricultor que necesita investigación, hay que trabajar en variedades que den alto valor agronómico, en herramientas y técnicas de cultivo. Tenemos fincas experimentales donde poder llevar a cabo esa fase del proyecto. Pero es que, a su vez, lógicamente, el agricultor, el ganadero, en este caso, a la hora de fabricar piensos, le están pidiendo fuentes proteicas alternativas a ese agricultor, la inclusión de leguminosas a precios competitivos y compuestos bioactivos. Esa fase del proyecto, que será, sin ninguna duda, lo que demanda el mercado en cuanto al producto cárnico más competitivo, se puede hacer en las unidades de mejora genética. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque el productor de porcino requiere mejor rendimiento de su ganado. Porque, para eso, utilizando esto, va a conseguir una mayor infiltración de grasa y calidad sensorial en la carne. Algo que habrá que analizar desde los laboratorios externos, en este caso no los tenemos nosotros, o desde el centro de pruebas del porcino. Trabajar en el sector de la industria, la línea de producto de calidad diferenciada, desde la estación tecnológica de la carne también. Lógicamente, en la comercialización, en todo lo que pueda ser el envasado y la forma de comercialización. Por lo tanto, vemos como el posicionamiento de un producto cárnico en el mercado está exigiendo que toda la cadena de valor tenga una línea de investigación asociada. Estamos viendo como los programas del mapa, precisamente, van orientados a eso. Y estamos viendo como hay varios centros de investigación, cada uno de los cuales deberá trabajar en aquello que le corresponda, en aquello que sepa. Públicos, privados, ajenos a la administración, nacionales, locales o autonómicos. con esto que conseguimos, lógicamente, cambiar el modelo de trabajo, dar una solución en la que se sustituya el laberinto y la multitud de centros y de actividades, de actores, de capacidades, por una línea clara de trabajo. Una línea clara de trabajo en el que este engranaje sea la clave y sea la clave del modelo en el que se acceda directamente y de una forma más rápida al mercado. Estamos hablando de canalizar las diferentes demandas, de un modelo de trabajo proactivo y a la carta. queremos poner a disposición del sector aquello que necesita. Un modelo de trabajo a la carta que, actuando de modo proactivo, detectando las necesidades, poniendo en común todas las necesidades posibles del sector, aquellas que tengan aspectos comunes, sean arbitradas con un comité de investigación e innovación agroalimentaria y dirigidas para identificar antes, precisamente, la pregunta de cómo me dirijo y cómo se pone en común, dirigidas y orientadas hacia aquellos agentes que hoy estáis aquí que mejor preparados estén para dar respuesta al proyecto. Dependan administrativamente de quién dependan, investigadores, centros, administraciones públicas, privadas o otro tipo de entidades. Realmente, hay una diferencia, un cambio de modelo muy importante, un cambio del modelo de investigación cerrada que veíamos antes, en el que se perdía ideas, en el que se perdía esfuerzo, en el que se perdía capacidad de trabajo, por un modelo de innovación abierta, en el que todas aquellas ideas comunes se van a asociar y van a tener una respuesta orientada a aquel mercado que realmente lo está demandando. si recordáis la primera imagen, la situación actual, las ideas son independientes, los actores son independientes, muchas de ellas no encuentran el mercado, aunque esté creado y pueda estar demandando esa capacidad, pueda estar demandando ese producto. Por lo tanto, esfuerzo coordinado, esfuerzo orientado y dirigido a los diferentes agentes del mercado. Para ello, contamos con múltiples herramientas que va a ofrecer el modelo y que van a permitir este desarrollo nuevo e innovador del mapa de la investigación e innovación en el sector agrario y agroalimentario. En primer lugar, el mapeo continuo de necesidades en investigación e innovación. En segundo lugar, lógicamente, esa dotación de capacidades que se ha hecho una valoración inicial, tendremos que seguir actualizándolas, haciendo el análisis permanente de quién es y quién mejor puede desarrollar cada fase de un único proyecto o diferentes proyectos que se puedan presentar. Trabajaremos de forma proactiva, como decía, y es una herramienta clave en la integración y la coordinación de ese modelo de trabajo de proyectos integrales a la carta. Desarrollaremos formación técnica y especializada para el sector. Creo que es muy importante trabajar en una metodología nueva, pero informar y formar sobre esta metodología nueva, sobre este nuevo modelo de trabajo. Soy consciente de lo que supone el cambio de modelo, de actuar de un modo individual a buscar este trabajo en red. Por lo tanto, la difusión y la formación técnica son muy importantes de cara a los investigadores. Ponemos infraestructuras al servicio de todo el proyecto. El propio Instituto Tecnológico tiene espacios que pueden ser aprovechados por aquellos que quieran investigar. Los centros tecnológicos, las estaciones tecnológicas en este momento no están aprovechadas al 100%. Tienen muchísima capacidad todavía para dar respuesta al sector, mucha más de la que están dando en este momento. Esto permitirá impulsar el talento investigador sin ninguna duda con líneas de ayuda especialmente dirigidas a investigadores. La transferencia será mucho más ágil porque realmente la propia demanda, el propio demandante, sea agricultor, ganadero o industria, formarán parte del proyecto porque de ellos ha salido la idea y la necesidad del proyecto. Por lo tanto, la transferencia será mucho más ágil, eficiente y garantizada. Lógicamente, este proyecto, como bien decíais en la mesa anterior, el representante del CEDETI necesita financiación y la tiene. Hay financiación en el mercado para investigarlo, hay que ser capaces de posicionar los proyectos que sean interesantes y que tengan posibilidades de exportar para captar esa financiación. Y ese comité que será quien haga un poco de árbitro y de catalizador de las ideas que puedan llegar de captador de las ideas y de difusión. Hay financiación, como decía, europea del programa para la investigación e innovación de la Unión Europea. Hay financiación a través de los programas LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima. Hay financiación europea del programa de cooperación Transfronteriza Interreg, España-Portugal. Y hay también financiación europea a través del desarrollo regional, el programa de desarrollo regional de sudoeste de Europa. Tenemos que ser capaces de captar esa financiación. Hay financiación nacional del Ministerio de Economía y Competitividad, del Ministerio de Agricultura y Alimentación, de los sistemas de compra pública innovadora muy interesantes y que debemos ser capaces de aprovechar si somos capaces de innovar. Podemos buscar sistemas de compra pública innovadora que permitan incluso a quienes han desarrollado los proyectos tener financiación al implantarlos en otros sistemas y en otros países. Y desde luego a través de las entidades financieras siempre comprometidas en Castilla y León con el sector agroalimentario. Y a nivel regional tanto la Consejería de Educación como la Consejería de Agricultura y Ganadería y la propia Agencia de Desarrollo Económico. Ayer mismo efectivamente aprobábamos las líneas de financiación tanto de todas las consejerías dedicadas a investigación. La Consejería de Agricultura por dar un dato de aquí al 2020 tiene 40 millones de euros dedicados a la investigación y vinculados a la estrategia RIS3. Soy consciente de que el modelo que estoy planteando supone un cambio drástico en la forma de entender hasta hoy la investigación en el sector. Soy consciente de que un cambio tan radical no se consigue de un día para otro que tenemos el camino dibujado. sí que puedo decir que he encontrado voluntad absoluta en esta nueva línea de trabajo colaborativo en la que hay que perder individualismos, hay que dejar de pensar que un proyecto es mío para buscar la eficiencia, hay que dejar de pensar en que cada uno investigamos en aquello que consideramos cuando luego hay muchos proyectos de investigación que terminan en los cajones. Hay que ser generosos para poder desarrollar este proyecto, pero estoy segura de que en Castilla y León vamos a ser capaces. Están identificadas las necesidades, están identificadas y hay capacidades. tenemos un fantástico equipo, Pablo, en el Itacil que nos va a ayudar a desarrollar todo este modelo, pero sobre todo tenemos la obligación moral y la necesidad real de empezar a optimizar los recursos que tenemos, de buscar la competitividad en nuestro sector, porque estamos en un mercado global, porque, como decía al principio, todo aquello que nosotros no hagamos para ser más competitivos si nuestros productos estén mejor posicionados en el mercado, lo harán otros antes que nosotros y una vez posicionados será muy difícil ocupar ese espacio. Tenemos el camino dibujado, el camino que entre todos hemos planteado como camino inicial y creo que además se puede hablar de que tenemos el compromiso de entre todos buscar esa competitividad, seguir trabajando por el campo de Castilla y León, por el medio rural, basándonos en la investigación y en la innovación. Tenemos todas las mimbres, tenemos ganas, tenemos capacidad, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos futuro, vamos a por ello. Muchas gracias. aplausos. aplausos. Gracias por ver el video.